¿Eso qué es? ¿Es una persona? ¿Por qué tanto interés en esto? ¿Tomó fotografías de aves muy extrañas? No puede ser. Es de hoy. ¿Y esta? Esto no puede ser cierto. Es la conferencia que viene. Señor, ¿cuándo fue su boda? ¿Cuál boda? Es que yo no conozco a esta mujer. Lamento que los agentes le faltaran al respeto. ¿Y dónde estoy? La unidad 7 del Buró de Control de Inmigración. ¿Ha visto a esta mujer? Nunca. ¿Quién es? ¿Quiénes son estas personas? ¿De dónde vienen todos esos inmigrantes? Señor, aquí lo que nos importa no es de dónde migran. Jantezul. ¡Jantezul! ¡Estás en peligro! ¡Corre! Oye, eso de que ayudan a los que cruzan, ¿cruzan de dónde? No es importante en dónde. ¿Le ha pasado algo extraordinario? Fotografías que usted no recuerda haber tomado nunca. Ver fotografías de algo que no sucedió. Piensa en cómo podría pasar algo así. Lo que nos importa no es de dónde migran. No es importante el dónde. Lo importante es de cuándo.